Quinta edición, Clic, gente con valor. Yo le doy la bienvenida al contador Jorge Chávez, pues todo un personaje de nuestra bella Airosa, un empresario, y yo le llamaría que su principal característica es la honorabilidad, o sea, todo un caballero. Le doy la bienvenida, ¿cómo está contador? Hola, Quetzalia, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarte. Gracias por su presentación. No, gracias a usted por acceder a este espacio y dar a conocer personas como usted. Cuénteme, ¿quién es el contador Jorge, más allá de los logros en el ámbito empresarial? A nivel personal, ¿quién es? Es una persona apasionada de la vida, que siempre ha sido muy agradecida con Dios por todos los beneficios que he recibido, y que estoy en deuda siempre con mis semejantes, y esa deuda se paga tratando de servir a los demás. Esa es mi mayor ilusión. Recordando un poquito de usted en la niñez, en la familia, yo sé que le han aportado muchísimos valores, lo vio en sus hermanos, en cómo se llevan, ¿qué me podría recordar de su infancia? Bueno, yo tuve una infancia feliz al lado de mis hermanos, con unas bases muy sólidas, cimentadas por mis padres, un ejemplo de un matrimonio muy valioso, donde predominó el amor, esa es una realidad, donde predominó el diálogo, también, una comunicación excelente, y había reglas también, entonces eso nos hizo a nosotros que nuestros padres nos formaran, tanto a mis hermanos como a un servidor, en la responsabilidad y en el respeto. ¿Cuál sería el recuerdo más bonito que tiene de sus papás? Tengo muchos, la verdad es que uno en especial, pues no, tengo muchos, porque viví grandes momentos en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud con ellos. Muy bien, y en la parte de emprendedor, yo sé que usted tiene mucho por aportar a las nuevas generaciones, que tienen un sueño que muchas veces les da miedo, ¿qué ha sido lo más difícil de mantener y de construir una marca con prestigio? Bueno, lo más difícil ha sido que a la muerte de mi papá, quien fue el fundador de esta preparatoria Suevich, nosotros, los hermanos y mi mamá, pues estábamos muy jóvenes, entonces toda la credibilidad que ya, y el nombre, el excelente nombre que se había ganado mi padre a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su tenacidad, y era una persona, un personaje muy reconocido en la ciudad de Pachuca y en el estado, bueno, pues el principal reto era que siguieran creyendo en nosotros como institución educativa, y nos costó mucho trabajo, a lo largo del tiempo nos fuimos ganando ese respeto y esa confianza, sobre todo de las personas, de los padres de familia, de los alumnos. Creo que un equipo muy sólido que dejó mi padre fue lo que ayudó para sacar adelante la preparatoria e irla consolidando ya a lo largo de 30 años que cumplimos en este 2019. 30 años, 30 años no es nada fácil, sobre todo por cómo se han mantenido y que uno lo ve como, lo visualiza como una institución de calidad. ¿Cuál cree que sería la clave? ¿Qué es lo que se quedan los alumnos que vienen aquí? ¿Qué es lo que viven los papás? Porque digo, tengo dos hijas y el dejar a tus hijos en una institución es porque confías, pero ¿qué es lo que ha hecho que se genere esa confianza? ¿Cómo lograr que una marca se quede así? Bueno, formar un equipo de trabajo que vaya de acuerdo con la filosofía institucional, con los valores que ella predica, ese es el primer paso. Después, ese equipo colaborativo sepa bajarlo al alumnado, sepa bajarlo con los padres de familia a través de las diferentes áreas que existen dentro de la institución. Y así cumplimos con nuestra misión, con nuestra visión y con nuestros objetivos. Esa es la clave para mí del éxito, el día a día en que nosotros nos identifiquemos con lo que queremos y con nuestras metas que nos hemos propuesto desde hace ya muchos años. Cuando nosotros por fuera vemos a la sociedad como que son súper exitosos, ya lo traen como casi casi en la sangre, pero supongo que ha habido igual cosas difíciles, ¿me podría compartir algún fracaso o algo difícil que hayan vivido? Sí, bueno, fracasos y de eso se aprendemos mucho. Hemos tenido sobre todo momentos muy difíciles, el más importante, lo vuelvo a mencionar, es cuando muere mi padre. Esa parte no la considero un fracaso, sino fue algo totalmente inesperado, ¿no? Entonces fue el reto mayor que nosotros tuvimos. Después de ahí hemos tenido también momentos difíciles donde se han querido apropiar de la institución, tuvimos presiones políticas para deshacer la escuela. Sin embargo, bueno, pues nos mantuvimos fieles y fuertes en nuestras decisiones y en nuestros objetivos y en nuestras metas. La parte más importante, la vuelvo a repetir, es el fallecimiento del fundador. Pues le agradecemos, yo sé que anda corriendo y más en un día tan importante y quiero que termine precisamente hoy es su cumpleaños, contador, y qué mensaje le quiere dar a la gente que lo estima tanto. Digo, yo en lo personal lo admiro mucho, estoy muy agradecida, porque fue una parte fundamental en una etapa de mi vida difícil, estoy muy agradecida. ¿Qué le dice a toda esa gente que lo quiere, que lo estima, que lo admira? Que les agradezco mucho su cariño, sus atenciones, que tienen con un servidor muchas veces inmerecidas para mí. Te felicito, Quetzalía, por tu trabajo, siempre honesto, responsable, soy fiel testigo de ello, muy respetuoso. La verdad es que eres una gran mujer, eres una gran emprendedora. Decirles a quienes emprenden, a quienes inician un negocio, un trabajo, que nunca dejen de luchar por esa meta, por ese sueño, que peleen, que sean tenaces, porque la única trinidad que yo conozco es esfuerzo, tenacidad y voluntad para salir adelante. Muchas felicidades, Quetzalía, y muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, gracias a usted, y nos despedimos desde aquí con muchas bendiciones para ustedes, que sonrían, que disfruten la vida. Quinta edición. Clic, gente con valor.